En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Hoy nos reunimos en el día muy especial, día de la misericordia, de la fiesta de la misericordia. Jesús pidió que Sor Faustina se preparara para la celebración de la fiesta de la misericordia con la novena, que debería comenzar el día de Viernes Santo, diciendo, deseo que durante estos nueve días, encauses almas a la fuente de mi misericordia, a fin de que por ella adquieran fortaleza y consuelo en las penalidades y aquella gracia que necesitan para salir adelante, y especialmente a la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo distinto de almas, las sumergirás en el océano de mi misericordia, y yo las conduciré a la mansión de mi Padre. Harás esto en esta vida y en la futura. No negaré nada al alma que conduzcas a la fuente de mi misericordia. Cada día le pedirás a mi Padre, por los méritos de mi amarga pasión. Gracias para estas almas. Y nos reunimos hoy para celebrar esta fiesta de misericordia con el Santo Padre Francisco, que en Roma también ha celebrado la misa, pidiendo nuestro Dios, que es misericordioso, pidiendo también por intercesión de Santa Faustina Kowalska, por intercesión de San Juan Pablo II, que hace veinte años atrás instituyó esta fiesta, como ha pedido nuestro Señor, Dios misericordioso. Y queremos también, reunidos hoy y ahora, empezar esta coronilla de misericordia, y pedir a nuestro Señor, para que perdone nuestros pecados, y para que nos otorgue la indulgencia plenaria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramado sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, para este día, para día de hoy, para esta hora, ha prometido a todas las personas que se encuentran sin pecado, que se han confesado, que han recibido su cuerpo, la indulgencia plenaria, que se va a encontrar como después del bautismo. No todos nosotros tenemos posibilidad para recibir nuestro Señor, recibir su cuerpo. Pero creo que todos los que lo aman desean desde mucho tiempo, cuando se encuentran encerrados en sus casas, para recibirlo y para alimentarse con este cuerpo. Por esto, Jesús conoce nuestro deseo, nuestro deseo profundo de recibirlo en su corazón. Y esta segunda exigencia que Jesús ha puesto, que confesarse, tampoco tantas personas puede y podría, podía confesarse hoy. Pero podemos hacer un acto de arrepentimiento profundo, arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Él es misericordioso, Él nos ama, Él entregó su vida por nosotros y quiere ofrecernos esta misericordia infinita. Quiere que nos sentimos liberados de todo lo malo. Queremos por esto pedir al Señor, Señor Dios mío, me arrepiento de todos los pecados, me arrepiento por haberte ofendido y propongo firmemente con tu ayuda no ofenderte más. No quiero, Señor, ofenderte más, porque tú eres misericordia y amor infinito. Y queremos, pidiendo esta indulgencia plenaria, pedir por las intenciones de Santo Padre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paso y bien.